Yo pienso, y justo lo platicamos en equipo, que pienso que cada quien tomó la pandemia de cierta forma, ¿sabes? Hay quienes, o muchos salones, inclusive muchas técnicas, por ahí veía yo en el Face, ¿no? Que tenían que cerrar sus salones, o que tenían que cambiarse de salón, o que tenían varias dificultades. Pero, afortunadamente, y obviamente para nosotros, nosotros tomamos la pandemia desde el punto de vista electrónico. Antes nosotros hacíamos muchas ventas físicas en la tienda, antes estábamos en la Roma, ahorita ya nos cambiamos, pero antes hacíamos muchas ventas físicas, ¿no? Y ahorita, con lo de la pandemia, lo que hicimos fue muchísimo todo lo que es la venta electrónica. Todo por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Entonces, las chicas nos decían, ¿sabes qué? Ocupo tal y tal y tal cosa. Ok, hacíamos la lista de pedido y se les enviaba por Uber, o por alguna otra aplicación, o ellas mismas nos mandaban su Uber, o que, ¿sabes qué? Te voy a mandar a mi esposo y venían por el material, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros aprovechamos para dar capacitaciones online. Entonces, nosotros, yo te puedo decir que en uno de los cursos que yo tuve la fortuna de impartir online, tuve 150 chicas para un solo curso online. Entonces, pienso que uno como técnica tienes que buscar, tienes que ver qué opciones, tienes que buscarle, tienes que pensar más allá de qué voy a hacer. Si te quedas sentada a esperar a que te lleguen las clientas, las clientas no te van a llegar, y menos en la pandemia. Entonces, tienes que buscar la forma de buscar otras opciones y otras formas de cómo subsistir, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios nosotros empezó la pandemia y sí de repente como que te pega. Nosotros en mi casa, su casa de ustedes, los que nos ven, estuvimos encerrados desde marzo, abril, marzo, abril y mayo. Tres meses encerrados que no salimos para nada. Pero vuelvo a lo mismo. Lo que hacíamos es que los niños que venían de repente a trabajar no venían todos los días, venían, haz de cuenta, un día lunes, miércoles y viernes, ¿no? Mis niños que trabajan aquí en la oficina. Entonces, pues tratábamos de cuidar mucho lo de la pandemia, etc. Y la verdad es que vuelvo a lo mismo. Tienes que buscarle. Tienes que buscarle, tienes que salir de tu caja y ver qué tienes que hacer. Porque al final de cuentas, todos vivimos de esto. O sea, la gran mayoría de nosotros no tenemos un trabajo, yo al menos tengo mi profesión, pero no me dedico a eso. O sea, yo hago uñas y eso es lo que me dedico. Pues no tenemos otra forma de subsistir más que esto. Entonces, sí tienes que salir de tu zona de confort y buscar opciones, ¿no? Entonces, pues nos fue bien, gracias a Dios y pues aquí estamos. Estansi, ahorita te voy a decir. Estansi salió, déjenme checo aquí mi Instagram, que por cierto mi Instagram de Estansi es EstansiNB, por si quieren seguirnos. Estansi salió el 13 de enero del 2017. Entonces, apenas el 13 de enero de 2021, perdón, 2018, 13 de enero de 2018, 2019, 2020 y 2021. Apenas vamos a cumplir tres años. Y la verdad es que hemos crecido muchísimo y de verdad no es mentira, pero yo sentí mayor crecimiento durante la pandemia. No sé por qué, no me... Sí sé y no sé a la vez, no lo sé cómo explicarlo, pero apenas vamos a cumplir tres años. O sea, no somos una marca que tenga 10, 15 o 20 años en el mercado. Tal vez yo tenga años, añísimos en esto. Pero realmente Estansi tiene, va a cumplir tres años, es un bebé. Y sin embargo hemos crecido un montón. Gracias a Dios y a la gente que nos compra y a nuestros distribuidores, nuestras clientas, nuestras alumnas. Tenemos ahorita 25 distribuidores en la República. Tenemos tres distribuidores internacionales, dos en Estados Unidos y uno en Guatemala. Entonces, la verdad es que sí, un montón. Y yo estoy súper agradecida y súper contenta. Y más que nada, yo siempre lo digo. Y lo voy a decir y no me importa. Yo soy así, chicas, ya me van a ver y yo soy así, directa. Estansi no vende productos. Nosotros no vendemos productos. Yo vendo educación. Estansi vende educación. Y si vendes educación, de verdad, los productos se venden solos. Yo no necesito hacer gran publicidad de mis productos. ¿Por qué? Porque yo tapacito. Yo doy clase, yo doy cursos, yo hago campus. Estansi hace campus. Estansi hace competencias. Estansi hace... Va a traerme el limpia a México por primera vez. Entonces, Estansi se enfoca en educar. Y cuando tú educas, el producto con el que tú enseñas, ¿se es Estansi o no es Estansi? De verdad, si tú educas y educas de una forma profesional y con ese amor y esa pasión que tú tienes y lo transmites a los demás, se va a vender. Y así ha sido. Y ese ha sido siempre nuestro lema. O sea, si yo educo, si yo sé que Estansi va a aprender una buena capacitación, el producto se vende así mucho. Cancelamos varios o muchos eventos. Nosotros en Estansi tenemos haciendo... Hacemos... Trajimos por primera vez lo que son los campus, los entrenamientos internacionales, las competencias internacionales a México. Fuimos los primeros que sacamos equipos mexicanos a competir en el extranjero y logramos los mejores resultados que han podido lograr han sido y han salido de aquí en Estansi. Y a lo mejor suena... No sé cómo suena, ¿verdad? Pero es lo que es. Y este año, desgraciadamente por todo esto, pues tuvimos que sí cancelar algunos eventos como nuestro campus anual que hacemos, como nuestra competencia internacional, que por primera vez venía a México, la Ney Limpia, que es una competencia internacional que se hace en Londres y por primera vez la traíamos a México. Y tuvimos que cambiar la fecha. ¿Por qué? Porque antes que nada está la seguridad de todos los demás, de nosotros y de todos los demás. Pero teníamos muchísima angustia de que algo fuera a pasar, de que se fueran a enfermar, de que algo no estuviera bien con ustedes, la gente que va a los eventos. Entonces decidimos en conjunto, todo el equipo, decir, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar. Realmente sacrificamos un sueño que nos había costado un año lograr las negociaciones para que pudiera venir Ney Limpia. Entonces sacrificamos eso y dijimos, bueno, pues para el próximo año. Entonces el próximo año, 2021, yo espero que tengan aquí otra vez en México, en Campus Estansi 2021 y Ney Limpia, por primera vez en México. Este, sigan a Estansi, chicas. En Instagram está como arroba Estansi, con Z-Y-M-B. Y en mi caso estoy como Daphne.nail.art, nail art. Y también tenemos TikTok, también está como Daphne Fernández. Y sigan las redes de todos los mentores, todos los mentores de Estansi son los mejores mentores del mundo mundial. Este, a Charly Aguilar, a Mónica Castro, a Laura Ledes, a Mono Farra, a Evelyn Sánchez, Lisbeth Mendoza, este, Aya Millot, Laurita Vendaño. Y el próximo año, primeramente, se suman más instructores y instructores certificados ya por Estansi. Entonces síganos a todos, todos, todos los mentores trabajan hermoso, ¿no? Se van a morir cuando vean todo lo que hacen. Gracias. Gracias. Gracias.